Estamos agradeciéndole de todo lo que él nos ayudó en la pavimentación de aquí de Santa Teresa, que son las calles Palmeras, Pino y Framboyanes. Luis de León, gracias por todo el apoyo que nos ha dado, por la calle que usted pavimentó, lo gestionó. Estas calles se realizaron durante la diputación del licenciado Luis de León y pues fue un gran beneficio para todos. Toda la colonia de Santa Teresa.